Oye mira, ya tu sabes, aquí estamos cuantelados, los alentos y los salvajes, dando palos pa' todos lados. ¿Sabes qué? Este es el imperio, porque llegaron los refuerzos, te adquiriste papito, o te suspendo la muerto. Si van a hablar, te hablen, que yo me sigo pegando, desde hace rato papi, en la avenida cocinando. Echando para el pez, que a nadie le quepa dudar, los alentos y los salvajes, mi destino desde Cuba. Ya tu sabes papi que tú eres, eso es paja prenda, díjate la venda, reconoce papi que tú eres la merienda. No te cuento bravo, anotas de la guenda, de los alentos y se escaparon de las sienas. Con eleta, reconoce un pony con el peta, que lo que yo cuento es una metalleta, a mi se me respeta porque me suave el peta, y tengo pantalones pa' que te cae. Si yo me sigo pegando, desde hace rato papi, en la avenida cocinando. Echando para el pez, que a nadie le quepa dudar, los alentos y los salvajes, mi destino desde Cuba. Echando para el pez, que a nadie le quepa dudar, los alentos y los salvajes, mi destino desde Cuba. Llega lo que hable y que no te indique, de todo el misterio desaparece y te explique. Ven y averigua pa' que te rectifique. Si va a ganar que hable, que yo me sigo pegando, desde hace rato papi, en la avenida cocinando. Echando para el pez, que a nadie le quepa dudar, los alentos y los salvajes, mi destino desde Cuba. Echando para el pez, que a nadie le quepa dudar, los alentos y los salvajes, mi destino desde Cuba. Echando para el pez, que a nadie le quepa dudar, los alentos y los salvajes, mi destino desde Cuba. Un saldo. Los alentos.